Bueno, vamos ya con la penúltima ponencia de la tarde. En este caso viene Bosco Soler, que creo que es valenciano, si no me equivoco, ¿verdad? Él es arquitecto, pero lo dejó para viajar por el mundo trabajando como diseñador web y gráfico. En 2018, este emprendedor online lanza sinoficina.com, sinaula.com y la que más me gusta a mí, que es vendehumos.com. Hoy se estrena en una WordCamp con su primera ponencia, ¿Cómo aprovechar WordPress para lanzar la primera versión de tu startup o negocio en solo 24 horas? Dale un fuerte aplauso, por favor. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Vale, ahora sí. Gracias, José Ángel. La verdad es que no me gusta el tema de vendehumos.com, decirlo sin nombrar a mi compañero Ángel Rodríguez, que es la otra mitad, así que también por él. Bueno, ¿qué tal estáis? Motivados, porque aquí Arenillas os ha puesto a hacer sentadillas y os voy a poner a hacer barpees. Así que espero que os podáis levantar, que hagáis así con los brazos para dejar espacio. No, es broma, es broma. Vamos a hablar de emprender. A veces se... Vale. Vamos a hablar de emprender y de lo fácil que es. De verdad, es que está tirado emprender. Lo único que tenéis que hacer es meteros en un programa de emprendimiento, con estos como tantos que hay, ir a muchas charlas de formación, muchas conferencias, muchos eventos de networking también, pero sobre todo hacer un plan de empresa, un plan de negocio de estos de 70, 90 páginas donde defináis bien las ventas que vais a tener en 5 años, ¿vale? Eso es fundamental. Porque gracias a ello, de repente vendrá un tío muy majete, un inversor, os dará un montón de pasta para que alquiléis unas oficinas súper chulas con futbolines o ping-pong, ¿sabes? Ese va a ser el primer dilema, ¿no? ¿Futbolín o ping-pong? ¿Quién es de futbolín? ¿Quién es de ping-pong? Está ahí, está ahí, está ahí. Yo soy de ping-pong, la verdad. Bueno, y si acaso, con el dinero que sobra, pues también desarrollar vuestra idea, ¿vale? Eso también es importante, ¿no? Bueno, yo con esta mentalidad entré hace cuatro años a emprender, ¿no? Un arquitecto como yo y con mi colega, pues entramos en un programa y estuvimos seis meses pues haciendo, escribiendo una novela llamada Plan de Empresa de 70 páginas, 90 páginas, que creo que realmente nadie leyó. Y bueno, después de esos seis meses, pues decidimos ponernos a hacer el producto, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de que nos venía grande, que era inviable y abandonamos el proyecto. Bueno, qué triste, ¿no? En fin, muchas cosas han cambiado en los últimos años y una de las lecciones que he aprendido es que nadie te va a pagar por la idea. Que tu idea no vale una mierda. Que cuanto antes la lances, mejor. Que vas a poder... Joder, me he quedado en blanco. Lo primero que me pasó. Que tu idea no vale una mierda, ¿vale? Que realmente estuve seis meses... Bueno, aún así, con todas estas lecciones, una cosa que no aprendí y es a lanzarlo pronto. Seis meses me costó lanzar Sinoficina.com y era una plataforma al fin y al cabo. ¿Y sabéis por qué? Y esto seguro que os sentís identificados, desarrolladores, diseñadores, por el puto perfeccionismo, por el miedo a no dar la talla, por el miedo que puedo tener yo ahora cuando estoy en esta charla entre amigos. Y es que, joder, la mitad de me conocéis, estoy en familia. Pues ese miedo al perfeccionismo, a defraudar. Y los primeros que nos defraudamos somos nosotros cuando nos lanzamos. Y, bueno, o sea, por favor, que no sea yo el único, decidme que no soy el único que ha estado cinco minutos en plan un montón de elementos en pantalla, pixel derecha, derecha, padding 13, 12, 11, 12, 13... O sea, por favor, decidme que no soy el único. O sea, vale, digo, no, vale, menos mal. En fin, tuve una revelación de estas que no sé, no hubo un momento mágico, ni luz, ni auras, ni nada de esto, pero me di cuenta de que el valor de la idea no estaba en el producto que presentabas. Estaba en el problema que resolvías, en la necesidad que estabas cubriendo, ¿no? Y que estaban muy bien todos estos canvas, todos estos dafos y todos estos planes de, bueno, y previsiones de venta y tal, pero realmente la validación última no llega hasta que no enfrentas tu producto al mercado, hasta que no lo lanzas, hasta que no lo pones... Y es que tu madre te va a decir que es una buena idea. Y si me lo cuentas, ¿sabes? Pues yo también. Pero hasta que no lo lanzas al mercado, hasta que no lo enfrentas a la vida real, hasta que no buscas la venta o la preventa, no lo vas a validar de verdad. Y esto, cuanto antes lo hagas mejor, cuanto antes lo valides, cuanto antes veas si la idea... Las ideas son como las parejas, en realidad. Cuanto antes te des cuenta de si tu idea encaja contigo o no, mejor. Menos tiempo vas a perder, menos dinero vas a perder. Vas a decidir, vas a poder decidir, pues sí, seguir con ella, seguir con esa idea o buscarte otra, si es que hay un montón de ideas en el mercado. Entonces, os voy a dar yo estos años de aprendizaje. Ahora he pasado de no lanzar a lanzar y ahora a lanzar en 24 horas top, que me propongo. Os voy a enseñar cinco claves, lo que he aprendido, cinco claves con lo que podéis hacer vosotros lo mismo. Bueno, cinco claves no. Cuatro más una, que queda mejor. La última va a ser bonus, valorado en 47 euros, pero yo os lo regalo. La primera es, reduce tu idea a WordPress. Todo eso que tenéis en la cabeza, toda esa aplicación con un montón de funcionalidades, todo eso, ved cómo lo podéis reducir a un WordPress. Cómo podéis resolver ese problema, identificar el problema y cómo lo podéis reducir a un WordPress. Se puede. Un WordPress más un grupo de Telegram. Es que no hay más. Es que el 99% de los proyectos digitales se pueden reducir. La primera versión, el producto mínimo viable del que tanto se habla, se puede reducir a un WordPress y un grupo de Telegram. La segunda, separa lo imprescindible de lo que molaría tener. Haz un brainstorming de todas las funcionalidades que te gustaría que tuviese tu producto. Haz un brainstorming, anótalas todas mientras divides en dos columnas. lo imprescindible, lo que sin eso no tiene sentido y todo lo demás. Ya cinco minutos, madre mía. Y todo lo demás, ¿a qué me refiero todo lo demás? Pues todos los extras que mola tener, todas las optimizaciones, la velocidad de carga de página, el SEO, todas esas cosas son súper importantes. Álvaro, no me mates. SEO es súper importante. Pero, vale, pasadas esas 24 horas, pasado ese lanzamiento, olvídate, céntrate en lo importante, en lo imprescindible más que lo importante, en lo imprescindible para ese primer lanzamiento. Tercero, comprometete. Haz pública una fecha de lanzamiento. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene, pero compártelo con la audiencia. Comprometete de verdad. Quien no tenga audiencia, oye, yo es que no tengo audiencia y eso no me supone presión. Aquí, Tito Bosco, os voy a proponer algo. Entráis en paypal.me barra Bosco Soler. Me hacéis un ingreso de, me hacéis una transferencia de 50 pavos. Y en las notas del programa, en las notas del, esto del ser podcaster, en las notas de la transferencia me ponéis vuestra página web del proyecto y la fecha de lanzamiento. Y en la fecha de lanzamiento entro. Si está lanzado, os devuelvo los 50 pavos. Si no, pues gracias. Si no, os envío una foto con la mariscada que me estaré tomando a vuestra salud. ¿Vale? Eso es compromiso. Eso es compromiso. Cuarto. No, lo de antes, lo de antes es en serio. Lo de antes es en serio. Aprovecha lo que ya existe. Estamos en WordPress. O sea, tenemos ante nosotros una comunidad de miles de personas que han desarrollado themes, que han desarrollado plugins, para que no tengamos que gastarnos un montón de pasta o gastarnos un montón de tiempo desarrollando algo a medida. Utilizad lo que ya hay. Ya sé que, como a mí me pasa, como diseñadores, mi proyecto es mi bebé, lo quiero perfecto, lo quiero hacer un desarrollo a medida, todo, pero olvidaos de eso. Ya habrá tiempo para eso. Lo importante es lanzarlo. Entonces, utilizad un theme, utilizad un theme, un editor visual, con lo que estéis más cómodos y seáis más rápidos. Y plugins, o sea, seguís la tira. Es que no sabéis la cantidad de negocios que se podrían lanzar con un Gravity Forms o con un Restrict Content Pro o Easy Digital Downloads o con un WooCommerce. O sea, una barbaridad. Aprovechadlos. Tenéis ante vosotros WordPress y es que es una herramienta brutal para estas cosas. Quinto, y ya la última, el bonus, el famoso bonus. Esto casi tengo que... No, no, foto no. El quinto, una vez lanzado, aprovechad las métricas y aprovechad sobre todo el feedback. ¿Vale? Porque de eso se trata. Se trata de lanzarlo uno para validar. Y segundo, y más importante, para seguir desarrollándolo junto a tu audiencia, junto a tus usuarios. Para que sean ellos los que te vayan diciendo lo que necesitas. Para que sean... Hay que verlos más como socios que como clientes. Como alguien que te ayuda para que les ayudes. Lánzalo con ellos. ¿Vale? Y ya para... Como sé que es difícil en estos tiempos prestar atención durante 10 minutos seguidos, os dejo esta diapositiva, resumen, que podéis hacer... Ahora es el momento de la foto. Con todito listo puedo posar junto a ello. ¿Vale? Resumen. Coged vuestra idea, idea de negocio que todos tenemos. Todos tenéis ideas de negocio. Coged la idea, reducidla a un Wordpress. Ved cómo podéis mejorar el problema o resolver el problema con un Wordpress. Enfocaros en lo imprescindible. Solo en lo imprescindible. Dejar de mover píxeles y dejar de hacer como yo. Enfocaros en lo imprescindible. Haced pública... Comprometeros. Haced pública vuestra fecha de lanzamiento. Aprovechar lo que ya existe. Coged un theme. Voy a clavarlo. Un minuto. Coged un theme. Coged el plugin que necesitéis. Y una vez lanzado, ir iterando. Ir iterando en combinación. O sea, junto a vuestros usuarios. Junto a vuestra comunidad. ¿Vale? Se trata de eso. Se trata de crear, de materializar vuestra idea y de lanzarla. Y acabo con esto. Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, decía que si no te avergüenzas de la primera versión de vuestro producto, es que habéis tardado demasiado en lanzarlo. Así que, adelante, sin vergüenzas. Gracias. Gracias. Gracias.